Hola, ¿qué tal? Vamos al lío. A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué va la clase de hoy? Que me estoy liando mucho a hablar con vosotros, me encanta y ya se me va el tiempo. A ver, ¿sabéis que el día 23...? ¿Qué día es? A ver, el día 23. Día 23, ¿qué es? Día 23, muy bien, Sionis, el día del libro, muy bien, ahí tenemos un libro. El día 23 es el día del libro, al menos en España. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De libros? No, no vamos a hablar de libros, entonces, vamos a hablar de expresiones relacionadas, o que para mí están relacionadas, con todo lo que es libros, escribir y tal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. La primera que voy a compartir con vosotros es ser como un libro abierto. ¿Qué significa esto cuando decimos que una persona es como un libro abierto? Ser como un libro abierto es también como tener mucha cultura, también, es como, lo sabes todo, eres como un libro abierto, como lo sabes todo, ¿vale? Entonces, normalmente, normalmente, decimos, jugar es como un libro abierto, es como, tú le preguntas y lo sabe todo, sabe de todo, porque lee mucho, y entonces conoce prácticamente casi todo de lo que se habla, ¿no? Entonces, venga, seguimos. Más cosas. Esta me gusta mucho porque estoy segura de que muchos no vais a conocer. La palabra que quiero decir ahora es garabato. Garabato. Estoy segura de que muchos de vosotros no lo habéis oído en vuestra vida, pero yo quiero que la sepáis. Garabato. ¿Qué es un garabato? A ver, tenemos dos cosas. La primera es que una firma, a veces, es un garabato, ¿no? Porque no tiene, es como una firma, es... Una firma, vale. Esto es un garabato. ¿Qué significa? Nada, no tiene ningún significado. Es algo así, ¿no? Entonces, garabatos es muchas veces lo que hacen los niños, ¿no? Que dibujan, además, cogen así el boli, ¿no? Y dibujan, pero no dibujan nada. Es un garabato, es nada. Entonces, a veces, podemos decir, hace un... Mi abuela, como os he dicho, mi abuela usa mucho esta expresión porque ella dice garabato a una firma. Es como, tienes que hacer un garabato aquí. Es como, tienes que firmar esto, ¿no? Es como, hacer un garabato puede ser firmar porque la firma es un tipo. O sea, es un garabato, en realidad. Entonces, un garabato es un dibujo mal hecho, sin ninguna finalidad, ¿no? Entonces, si tú haces un dibujo bonito y alguien te dice que es un garabato, pues es un poco ofensivo porque dices, bueno, tenía un objetivo este dibujo o este cuadro o lo que hagas, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es, pues con un boli, con un lápiz, ¿no? Pues eso. Cuidado con la diferencia entre biblioteca y librería. La biblioteca... La biblioteca es donde vas a estudiar. Normalmente. Y tiene que haber mucho silencio. Tienes que estar muy tranquila y muy relajada porque si no vienen y te riñen y te dicen, shh, silencio. Entonces, es la biblioteca. Y luego tenemos la librería que es donde tú vas y compras libros. ¿Vale? Entonces, biblioteca para estudiar, librería para comprar libros. Y podemos decir, biblio. ¿Vale? Ya sabéis que los españoles nos gusta decir, por favor, porfa, fin de semana, fin de... Pues biblioteca, biblio. ¿Vale? Así que, biblio sería el diminutivo de biblioteca. Es como lo decimos, ¿vale? ¿Vale? Bueno, venga, va. Que tengo todavía una más y estamos aquí charlando. Venga. Una más que tengo. Un tocho. Un tocho de libro. A ver. ¿Qué es esto de un tocho de libro? Que es así muy informal y muy coloquial. ¿Qué es esto de un tocho? Un tocho de libro es un libro con muchas páginas. Es un tocho de libro. Como es muy gordo. ¿Vale? Hay muchas páginas en ese libro. Dentro de ese libro. Entonces, por eso decimos tocho. Es un tocho de libro. Así que, bueno. Creo que con esto ya lo tenemos todo. Simplemente recordaos que nos vemos o nos escuchamos más bien el jueves doble. El jueves por la mañana vais a tener el podcast. Y a la una vais a tener también la clase en Clubhouse a la una. Así que, si os interesa, recordad. Escuchad el podcast de la semana anterior para poder participar en Clubhouse. Gracias a todos por estar aquí. Ay, he olvidado... He olvidado explicar la palabra entablar que me habían preguntado por aquí. Mira, justo. Es que os leo la mente, chicos. Qué fuerte. Entablar una conversación es empezar una conversación. Empezar a hablar. ¿Vale? Es como entablar una relación o una conversación con alguien. Es como empezar. ¿Vale? Básicamente. Gracias a vosotros. Bueno, saludos, chicos. Un besazo. Y nos vemos la semana que viene o el jueves. El jueves nos escuchamos, ¿eh? Venga. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.